Hace unos 36 millones de años aparecieron las primeras ardillas. Todas las especies actuales provienen de un ancestro común que se alimentaba de semillas y nueces. Ni su aspecto ni su dieta han cambiado mucho desde entonces. Por eso a veces se habla de las ardillas como fósiles vivientes. Los miembros de su familia se caracterizan por tener unos intensivos que crecen durante toda su vida. La parte externa de los dientes tiene una gruesa capa de duro esmalte. En cambio, la parte interna es más blanda y se desgasta más. De ese modo, sus dientes están siempre afilados. En Irati, como en muchos bosques de Europa, encontramos la ardilla roja o ardilla común. Con suerte la veremos saltar con agilidad entre las ramas de los árboles. Su alimento básico son los piñones, aunque no hace ascos a ayucos, avellanas, nueces o incluso caracoles. Algunas especies entierran semillas en distintos puntos del bosque. Así se aseguran tener comida en invierno. Pero a veces, olvidan el lugar exacto y sin saberlo, contribuyen a la dispersión de las semillas de los árboles. Son los jardineros del bosque.